Música Aquí estamos juntos, hace tiempo lo deseabas Cuantas veces lo añoraba yo también Que se enciendan las estrellas Que me digas cosas bellas A partir de este momento así será Al fin estamos juntos, que momento tan hermoso Nada más maravilloso puede haber Yo seré de ti una parte No ocurrirás de mí apartarte Donde vayas junto a ti siempre estaré Porque el amor Que tanto tiempo sembramos tú y yo Que por fin su fruto nos vengó Debemos disfrutarlo hoy Porque este amor Es la felicidad que nos llegó Desde el gran Señor que regaló A nuestra vida un cielo azul Aquí estamos juntos Que momento tan hermoso Que momento tan hermoso Nada más maravilloso puede haber Yo seré de ti una parte Yo seré de ti una parte De la felicidad que nos llegó Desde el gran Señor que regaló A nuestra vida un cielo azul Muy bien Muy bien ¡Vamos! 幹í Gracias por ver el video.